Y, bueno, ya me lo enseñó, ¿verdad? Pero ¿por dónde se quedó más o menos? ¿Se pudo con lo de la plancha? No, profe. No. No. De verdad, no se le quedó. No se le pegó. ¿Me pasó lo mismo que Franklin? Que se quedó pegado. Sí. Y no lo metió al ácido. No, se me olvidó más que todo. Ya cuando me recordé que usted dijo que se podía recortar unas partes y meter el ácido. Si de eso se trataba, que se quedara pegado, pues. Yo rompé. Lo demás se iba a caer. Sí, porque ahí era lógico que la cosa esa se quedara ahí pegada, pues. Se recortaba y después se metía en el ácido. Si con el ácido no se caía todo el papel, pues después con el agua, ¿verdad? Y limpiar, ya se caía todo lo demás. Estaba muy bien. Estaba bueno escuchar a su profesor. Estaba bueno escuchar a su profesor. Con respecto al... Con respecto al... ¿Cómo se llama esto? Con respecto al... ¿Cómo se llama esto? Con respecto al tema de esta semana. ¿Qué es el... ¿Cómo se llama esto? El estimulador. ¿Compró materiales, mi estimó? Ah, sí, profe. Sobre eso, lo que me faltó fueron los electrodos, profe. ¿Por qué? No los conseguimos que todo. ¿Y en la electrónica no había? No, profe. ¿Y que le dijeron que no habían o que estaban agotados o qué? En la electrónica decían que no tenían. En Israel, tampoco. En la electrónica no. ¿Cómo los pidió usted? Electrodos. Hasta les... Vamos a hacer una foto. ¿Y qué le dijeron? No. Que no tenían. Qué raro. Tal vez pensaron que eran de estos electrodos para soldar. Bien que sí, profe. ¿Ah? Bien que sí. Porque me dijeron que no tenían. De estos, normalmente, estos son los que ellos venden, mire. De estos, ¿eh? De estos en sí. No sé, pero... Y me dijeron que no tenía. Este electrodo de EGC desechable, dice. Ahí sí está. ¿Cómo? Nada. ¿Y qué foto les mostro? ¿Qué raro, eh? ¿Siempre han vendido a sus cuates de esas cosas? Sí, no, tal vez. Pero, pero sí han vendido. O sea, siempre venden. Qué raro. Nunca, nunca ningún alumno me había dicho, ni yo había visto que no. Tal vez se los creyeron que era otra cosa. ¿No está, profe? Espérenme, eso lo voy a... Ah. Sí, ese es el... Estos son estos, son estos que tengo en cuenta, ¿eh? Sí. Qué raro. Qué raro, qué raro. Este... Bueno. Si no, habría que hacerlo tal vez en... ¿Cómo se llama esto? En donde venden cosas médicas. Como Medichela y todo ese tipo de cosas. Ah, pero... Puche y Sociedad, ¿y usted cómo hace para comprar sus cosas? ¿Se viene hasta acá a comprarlas o allá donde usted vive? ¿O se las envíe? No, profe. Algunas cosas los voy a comprar y algunas cosas aquí los venden. Sí, porque Puche está bien lejos. Tal vez... Habría que ir a todo eso de Medichela y esos lugares para... Es que hay unos lugares donde venden cosas de medicina. Como Medichela. Ay, Dios, no me acuerdo. Hay otros. Pero... Pero por ahí sería. Pero por allá donde usted vive no venden cosas de... De equipo médico. No he preguntado, profe. Por ahí podría ser, pero... Bueno, entonces me voy a pasar yo preguntando. Vamos a ver si en la electrónica es cierto que no venden porque qué raro. Y si no, de repente paso a Medichela y si hay, les digo. Pero si hay en Medichela, si hay, que yo sí he visto. Lo que no sé es si hay de estos desechables. Si no, que hay de los buenos, buenos. Yo diría que no. Bueno. Hay que empezar entonces. Y con lo del amplificador, ¿qué le iba a decir yo? Y entonces, ¿qué hizo? También hizo su dibujo igual que Franklin. Yo ahora estoy dibujando, profe. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Dale entonces. Gracias. Gracias. Gracias.